Desde los exteriores de una institución educativa, para ser específico la unidad educativa José Pedro Varela, inició el año escolar y por supuesto padres de familia y estudiantes retornan nuevamente a clases. Por esa razón la Policía Nacional también ha desplegado a sus efectivos en las diferentes instituciones. Conversemos con uno de los oficiales que está a cargo de los controles. El sargento segundo Wilmer Arias, policía comunitario del Distrito de Libertad Salinas. Cuéntenos la actividad que van a realizar durante el inicio de clases. Desde el día lunes estamos implementando dispositivos de seguridad en los establecimientos educativos denominados lo que es Escuela Segura. Ya comenzamos con lo que es la Unidad Educativa Pedro Varela, la Península de Santa Elena, Jorge Cando y otras escuelas más. Estamos observando que tenemos una cantidad de alumnos, de 1.200 alumnos que ingresan a esta unidad educativa en la sección Tiburna y en la sección Vespertina tenemos 1.200 alumnos más. Por lo cual nosotros como Policía Nacional estamos realizando los patrullajes preventivos en el contorno, prácticamente en la parte externa de los establecimientos en el contorno de la unidad educativa. Para así prácticamente disminuir los riesgos que se puedan presentar en las unidades educativas. Como también tenemos el acercamiento con los docentes de las unidades educativas, indicándoles que este programa, esta implementación de Escuela Segura, consiste también en realizar las capacitaciones correspondientes a los estudiantes, a los docentes y a los padres de familia en temas de seguridad ciudadana. Otro momento ha iniciado con estas instituciones que ya han mencionado. ¿Qué pasará con el resto? ¿Van a continuar ampliando el tema de la cobertura? Claro, los demás compañeros se están integrando de acuerdo a las planificaciones que está realizando el Departamento de Operaciones para brindar a la seguridad, no solo a la unidad educativa, sino a todas las unidades educativas que conforman prácticamente la subzona Santelén. ¿Cuáles son los riesgos o las situaciones que se han presentado? Estamos iniciando, pero años anteriores de pronto tenemos algún dato. Hemos observado que aquí en el contorno de esta unidad educativa, en la parte posterior tenemos personas que son consumidores. Hemos optado ya por estar haciendo retirar del territorio y también estamos instalando lo que son la implementación del botón de seguridad, el dispositivo, en caso de que puedan observar alguna acción incorrecta, ellos puedan activar el dispositivo de seguridad Tía Poli para poder acudir inmediatamente al incidente. Los padres de familia se preguntan, mi hijo sale también en horas ya de la noche, seis y media, siete de la noche. Bueno, usted mencionaba que sí van a estar, ¿no sería importante? Porque ellos se sienten preocupados ante la situación, que salen muy tarde en todo caso. Claro, los compañeros motorizados también tienen prácticamente la función de dar el patrullaje preventivo aquí a los alrededores de lo que son los establecimientos educativos. Entonces, el día de ayer ya se tuvo una reunión con uno de nuestros comandantes en donde indicaron que la respectiva planificación ya se debe ejecutar porque ya iniciamos lo que es el régimen coste para así poder evitar novedades y que la ciudadanía prácticamente se encuentre expuesta a los riesgos. Las instituciones en las que han empezado serían instituciones que quizás luego del estudio que ustedes han realizado como Policía Nacional, como usted indicaba, ¿existe riesgo? ¿Hay presencia de consumidores u otras personas? Sí, son lugares con situaciones críticas, por eso estamos comenzando con esas unidades educativas. De igual manera, es el lugar donde tenemos mayor prácticamente capacidad de estudiantes. Tenemos 1.200, imagínense en la mañana, 1.200 en la tarde, serían 2.400 por cada unidad educativa. Entre lo que es la Pedro Varela y lo que es la península de Santa Helena, tendríamos una cantidad de 4.800 estudiantes. Agente, al presentarse alguna novedad, alguna situación, ¿qué puede hacer o qué tiene que hacer el estudiante o el padre de familia al ver alguna situación? Inmediatamente tiene que reportar al SIS, al Sistema Integrado de Seguridad ECO 911. De igual manera, como se le está instalando el dispositivo de botón de seguridad aquí a la unidad educativa, los docentes tienen que activar el TIA Poli para poder nosotros acudir al incidente. ¿Ya han mantenido las reuniones con los padres de familia? Sí, ya el primer día ya mantuvimos la reunión con los padres de familia y con los docentes. De aquí ya se vienen las capacitaciones en temas de seguridad ciudadana y normas de autoprotección de los estudiantes, cómo trasladarse prácticamente al establecimiento de educación y cómo retornar. De igual manera, se están haciendo los controles para que los estudiantes no se queden aquí afuera del establecimiento, en caso de que tienen que esperar a los padres, que lo esperen dentro del establecimiento y de igual manera que exista el compromiso de los padres de familia que vengan a retirar a sus hijos de manera oportuna. ¿Cómo se hace la coordinación precisamente? Un informado está permanente aquí en los exteriores. La institución personal también está patrullando, porque recordemos también la delincuencia se de la suya, andan en motocicleta y quizás los estudiantes ya al salir del perímetro de la institución pueden ser víctimas más adelante. Claro, como pueden observar, yo en este momento me encuentro con un medio logístico, con una motocicleta, entonces lo que yo hago es el patrullaje preventivo en todo el contorno. Yo cubro prácticamente una manzana para poder observar que los estudiantes que están circulando por las diferentes vías lleguen prácticamente sin problemas a la unidad educativa. De igual manera con los padres de familia. ¿Mi nombre ayuno, por favor? Sargento II Wilmer Arias. Mi estimado agente, también Policía Nacional y el Sargento II Arias de la Policía Nacional. Bueno, dando unos detalles sobre este plan de seguridad que han iniciado precisamente, pues, denominado Escuelas Seguras. Es lo que hace el trabajo que se ha desplegado desde el día lunes, lo que ha mencionado precisamente, pues, el Sargento Arias, por parte de la Policía Nacional en estas instituciones, las cuales, pues, ya están retornando a clase. Hoy podemos darles a conocer a esta hora de la mañana, directamente desde la provincia de Santa Elena, que actúa en la libertad, con imágenes y producción de Lili Suárez. Reporto para ustedes, Pepe José. ¡Gracias!